¡Gracias! Mi sueño cumplir, mi casa está aquí Súbete, queremos oír tu voz Por aquí, chavales ¡Cómo mola! Puedo dejar los instrumentos ahí arriba, Sandra Es Sara, Sara Cuervo Y estos son mis hermanos, Lucas y Marcos Cuervo Somos dos Cuervos Oye, ¿tú te has dado cuenta que eso tiene ruedas? Sí, hombre, ¿qué va a tener esto? ¡Hala! ¡Tiene ruedas! ¡Eh, eh, eh! Es la habitación de la chica, la de los chicos está al lado ¿Entonces? ¿Esto es solo para mí? No hay más chicas en nuestro grupo Pues puede que no, pero a lo mejor en otro grupo hay alguna más ¿Hay otro grupo? Sí, a mí me han dicho que había dos Uno principal y uno de teloneros ¿Has oído? ¡Tenemos teloneros! ¡Qué fuerte! Oiga, ¿y se sabe quiénes son esos teloneros? Mira, chicas, yo soy más de Diango, de Radio Olé Yo solo me dedico a conducir el camión Para eso está mi hija, que está por ahí Ella está más enterada de todo esto ¡Chicos! ¡No despertáis del baño! ¡Tiene de todo! ¡Incluso ducha y tromasaje! ¡Con asiento y diez chorros! Diez chorros, Marcos Normalmente los modelos industriales adaptados para Motorhome FT21 Llevan de serie columnas de seis chorros O como mucho ocho, pero diez no pueden Son diez listillos Créeme que lo he contado uno a uno Bueno, si habéis empezado con lo de las duchas Os dejo para que os cambiéis Porque alguien ha dejado una chatarra de furgoneta bloqueando el paso Y no meció ni un pelo Hay wifi de 20 megabytes en toda la casa Y me puedo olvidar de todos los ladrones ¿Ladrones? ¿Qué ladrones? Estos Con tantos enchufes me puedo olvidar de toda la red eléctrica Os diré lo que ya no necesitamos Nuestra porquería de furgo Menudo chollo Una furgoneta de 234.000 kilómetros Con esparadrapo en las ventanillas Y con el embrague suelto por Este palacio Luego llamo al desguace y que se la lleven Declaro inaugurado mi nuevo laboratorio cibernético LucasLab SL El acceso queda restringido solo para personal autorizado ¡Cómo mola! ¡Eco, eco, eco, eco! ¡Sorpresa! ¡Bienvenidos a... ¿Quiénes sois vosotras? ¿No lo reconoces? Bueno, espera De espaldas como que me sonáis menos aún Somos los cuervos, boba Mira el logo ¿No te suena rock en el callejón? ¿Cansados de todo? ¿Hielo en tus ojos? ¿Qué pasa que a ti no te gusta la música o qué? ¿Gustarme? ¡Me encanta! ¡Soy súper fan de los Pop4U! Bueno, ¿qué digo súper fan? ¡Soy súper súper fan! Soy la hija del chofer Así que voy a estar aquí toda la gira ¿De los Pop4U? ¿De esos niñatos? ¿De los Pop4U? ¿Los mismos Pop4U que tienen tres discos de platino? ¿Van a ser quienes abran nuestros conciertos? ¡Qué fuerte! ¿Te lo puedes creer? Esta gira es la ocasión de nuestra vida Bueno, a mí me parece que son un grupo de mocosos con voz de pito Pero veo que a ti te gustan ¿Que sí me gustan? ¡Me encanta! ¡Me he desmayado en todos sus conciertos! Y bueno, les estaba preparando una fiesta sorpresa de bienvenida Vaya, y te la hemos chafado Bueno, si quieres te echamos una mano Después de todo van a hacer una gira con nosotros Mejor empezar con buen pie ¿Seguro? ¿No os importa? Ay, yo preparando una fiesta sorpresa con un grupo de música Eh, de música no Un grupo de rock ¡Gracias! ¡Qué majos! ¡Es tardísimo! ¡Y van a llegar los Pop4U! ¡Ay, cogedme! Bueno, ya estoy mejor, ¿eh? Yo me encargo de recoger esto y de la bebida Y vosotros de la comida, ¿vale? ¡Los tres! Luis, despide el taxi para Los Cuervos Sí, los tengo aquí Carmen, cuando te llegue un recibo de taxi No lo pagues Lo tiras Venga, adiós Hola, chicos Y ahora llega el manager Hemos vuelto a meter la pata otra vez Si es que si llega más gente por sorpresa A mi fiesta sorpresa va a ser la sorpresa menos sorprendente del universo Ya nos hemos enterado con quién vamos a ir en la gira Los Pop4U, ¿eh? ¡Qué fuerte! De verdad que no sé cómo darle las gracias No tienes que darme las gracias Ya me dais un 20% Pero si queréis algo gratis os puedo dar tres consejos Que os van a venir muy bien Claro Ahí van Uno, no la fastidiéis Dos, no la fastidiéis Y tres, no la fastidiéis No ha sido fácil encajaros en la gira Así que a ver si os dejáis la piel Y os lleváis bien con los Pop4U ¿Os va la carrera en esto? No se preocupe Tiene mi palabra No, no, si me pagan para que me preocupe En concreto vosotros, un 20% Venga, va Y ahora rapidito que os están esperando Para hacer la foto de inicio de la gira a los dos grupos Venga, rápido ¿Qué pasa? ¿Cómo mola? Qué guay ¡Sorpresa! El vestuario Con el maquillaje Un placer Pop4U Además, que vosotros tenéis vuestra... Furgo Oye, entonces mi laboratorio cibernético Tú no desmontes nada Algo me dice que vamos a pasar mucho tiempo En la mansión de esos mocosos Fotos, por favor A girar Tú y yo A girar A rodar Solo dos cuervos, boda Mira el logo Yo soy Laura Yo soy Karol Bruno Mientras arriesgues a los Pop4U Venga, va Y ahora tarifando y saliendo todos hacia la no sé qué Porque tenemos la de no sé dónde Vale, llegan bien el manager Es que me parece súper injusto Que ellos se queden en el motorhome Y nosotros aquí Nosotros llegamos primero Esos niñatos Y encima se rieron cuando les dije Que lo echáramos a cara o cruz Ya, bueno, Marcos Pero con eso no solo se rieron ellos Bueno, va Abri de una vez ¿No tenéis las llaves? ¿Para quién tiene las llaves? ¡Las llaves! ¡Las tiene la basura en el motorhome! He cambiado la basura Vamos, que ahí van nuestras llaves ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Lucas! ¡Vale! ¡Alto! ¡Vale, vale! ¡Llaves! ¡La ciudad! ¡Vale! 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 ¡Gracias!